Este es el accidente de Eric, mi señor, 250 muertos, solamente han sobrevivido el piloto y la prima y Rubí, nada más, los demás toditos han fallecido, decapitados, algunos no se les ha encontrado el cuerpo, están como no habidos y bueno, es una gran experiencia, pero bueno, la vida continua. Gracias.